¡Suscríbete al canal! 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 4, para izquierda 4 más, para derecha 5, para izquierda 4 20, y frenando poco, derecha 3, para izquierda 7 curta, para derecha 5 curta, para izquierda 6, para derecha 5 más 40, y frenando izquierda 4 20, y izquierda 8 curta, seguida de derecha 5, más, para izquierda 7 curta, para derecha 2, fondo la bocha 20, para izquierda 5, aguantar la segona 40, aguantar la segona 40, i d'andant 20, i derecha 8 tope 30, per frenando poco, 34 sobre 20, i esquerda 2, rodona 20, i dreta 7, per esquerda 4 llarga, sobre, i d'andant, seguit esquerda 9, seguit de frenando poco, dreta 5, per esquerda 4 més, esquerda 4 més, i dreta 7, i esquerda 9, i dreta 6 més, i final. ¡Molt bé! ¡Chimpún! ¡Chimpún! ¡Chimpún d'atún!